Ley enegrado 1394 Ley de 21 de septiembre de 2021 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley La Asamblea Legislativa Plurinacional Decreta Artículo único De conformidad con el numeral 13 del parágrafo y del artículo 158 de la Constitución Política del Estado Se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de dominio público con una superficie de 696,45 metros cuadrados De propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Paseña, denominado Centro Integral de Salud Totoral Orlandini Ubicado en el municipio de Paseña, provincia Popó del Departamento de Oruro Registrado en las oficinas de derechos reales de Chayapata del Departamento de Oruro Bajo el folio real con matrícula computarizada en Egrado 4.06.201-0000230 Cuyas colindancias son Al norte, con la calle Sin Número, al sur, con la Iglesia San José, al este, con el campamento Totoral, y al oeste, con Cerros Totoral, a favor de la Caja Nacional de Salud, regional Oruro, con destino exclusivo para la construcción del Centro Integral de Salud Totoral De conformidad a la Ley Municipal en Egrado 8.20.19 de 23 de septiembre de 2019, modificada por la Ley Municipal en Egrado 002.20.21 de 24 de junio de 2021, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Paseña Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 26, y días del mes de agosto del año 2021 Firmado Andrónico Rodríguez de Besma Freddy Mamán y Laura Gladys Bechica Alarcón F. de Ayala María R. Nacif Barbosa Patricio Mendoza Chumpe Walter Villagra Romay Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia, Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 21 días del mes de septiembre del año 2021 Firmado Luis Alberto Arce Catacora Marianela Prada Tejada Jason Marcos Ausa Pinto